Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Papu Gómez que salió el día de hoy gente Este Papu Gómez que vale 127 mil monedas, para mi vale perfectamente la pena, ¿por qué? Porque su bifo lo encontramos por las 100 mil monedas Y este nos sale 27 mil monedas más caro, pero tiene mejores stats en algunas Aparte de que tenemos unos sobres con los que podremos recuperar Que son estos sobrecitos de aquí Un pack de jugadores electro, un pack de jugadores varios premium y un pack de oro especiales Que algo podremos recuperar, aparte de que esta carta mejore en caso de que la atalanta pase Que también no lo veo de todo fácil que llegue muy lejos de la atalanta, pues porque no es un equipo muy grande Pero aún así, pues sale más barato de comprar el lift para la gente que le guste esta carta y que la piense utilizar Incluso pues si tiene algo en el club pues ya le saldría más barato Vamos con la primera plantilla, esta plantilla es barata, ronda las 22 mil monedas aproximadamente Empezamos en portería con el señor Fabiansky Está tan barata que utilizamos hasta incluso cartas no brillantes en este SBC O sea, es más baratito que nada Últimamente ya está sacando SBCs rentables Este vale mil monedas en ambas consolas gente Últimamente está sacando ya SBCs bastante rentables gente Que rinden perfectamente Así que pues recomendado estar últimamente muy al tiro con los SBCs ¿no? Luego tenemos a Matip como central 1900 en Xbox, 1700 en Play Parte derecha, lateral derecho de Anthony López Anthony López este Vale 5600 monedas en Xbox, 6000 en Play Por el central por la derecha tenemos a Maguire O Maguire, como le digan 1400 monedas en ambas consolas Por el lateral izquierdo tenemos al casco de Company Este pelón que lleva más años que nada de defensa 2000 monedas en ambas consolas Vamos a los MSDs, aquí tendríamos a Navi Keita como el primer MSD Este que yo planeaba hacer un fichaje estrella del Liverpool y no ha jugado del todo 1000 monedas en ambas consolas este Navi Keita Luego por el otro lado tenemos a Lingard Vamos a buscar Lingard Jesse Lingard Aquí lo tenemos 1200 monedas en ambas consolas Luego tenemos a Juan Mata Juan Mata, 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 Mata, Mata 3000 en Play Parte izquierda a los Celso Este que al principio el juego valía bastante Había bajado bastante su precio Este vale 2500 en Play Y 3000 en Xbox Y por último el delantero es el señor Haller Aquí tenemos a Haller que completa el SBC Como vemos da perfectamente todo Haller 2700 monedas en Xbox 2200 en Play Vemos que da perfectamente la valoración Sin problemas de química No sucoma cambios ni por sí ni la altad Como siempre menciono ninguno de los SBCs Iríamos al siguiente que es el de Seria Team Este ya vale un poquito más 40.000 monedas más o menos Siempre le recuerdo gente que Estos SBCs son mucho más baratos Si consiguen los jugadores empuja Así que yo le recomiendo empujarlos O incluso tratar de naipear algunos Que vean que el precio está un poco elevado Porque a veces Como 2800 monedas este bufón En ambas consolas Como a veces mucha gente está buscando Este jugador Pues se sube el precio Repentinamente O sea Repentinamente Así que recomiendo naipiarlos O esperar un poco Es cuestión de un día Y ya vuelve a bajar el precio Que estaba el SBC Cuando se sobreexplota el SBC Luego Sirigu 5000 monedas en ambas consolas Vamos a la central Aquí tenemos a The Brig Stefan The Brig 5000 monedas en Xbox 3000 en Play Pasamos a la otra parte Donde tenemos al señor Rufier Estefan Rufier Vale 3600 monedas en Xbox 4300 en Play Lateral izquierdo Aquí está el señor Tadic Que me sorprende que no haya tenido Una carta de USL Live O sea Sacaron a Neres de su equipo Que pues para mí Es de lo mejor Que tienen Parolo de MSD Parolo 900 monedas en ambas consolas Z-Tadich Por si no lo mencioné 3800 monedas en ambas consolas Buenaventura Buenaventura vale 1400 en Xbox 2000 en Play Vamos ahora al MS por izquierda Donde tenemos a Lucas Biglia 1000 monedas en ambas consolas Hay que decir que este año Ya muy bien con los SBC Se me está gustando bastante Lo que están haciendo Y hay que decirles Darles un aplauso Cuando se lo merecen MCO El Papu Gómez 7000 monedas Este Papu Luego vamos al Delantero por derecha Es Romero Lukaku Este Lukaku Que esta temporada La está rompiendo Ha revivido Auténticamente Este Lukaku 7000 monedas también Y del último jugador Es Mario Matsukic Mario Matsukic 3800 monedas en ambas consolas Con esto completaríamos Gente a la segunda plantilla Ya nada más nos restaría Una plantilla Para terminar este SBC Que es la de calificación 85 Es la más cara Evidentemente Vale 64000 monedas Vamos a empezar Con la portería Como siempre Vamos al club Aquí tendríamos Al señor Keylor Navas Jugadores conceptuales Como siempre 14250 monedas En ambas consolas Este Keylor Creo que ha escogido El Ramadar Itze Aquí está Keylor Lateral derecho Aquí tendríamos A Rakitic Y Baron Rakitic Este Rakitic 10.000 monedas En ambas consolas Repetiríamos En la defensa Con Rufier Estefan Rufier Otra vez Que este Rufier Vale 3600 monedas En Xbox 4300 en Play Luego tenemos A Tiago Silva Tiago Silva Este que vale 15000 monedas Lateral izquierdo Anthony López Que vale 5000 monedas Del lateral izquierdo Anthony López Luego pasamos Al medio derecho Donde tenemos A Bergwijn Bergwijn Stefan Berwijn Que vale 1000 moneditas Este Berwijn Luego medio centro defensivo Aquí sería El señor Blint Blint 2400 monedas En ambas consolas El otro sería El señor Saiyaj Saiyaj 6600 monedas En ambas consolas Las medias subieron Bastante Así que los que trajeron Con medias Ahí buen profit Luego Queens Proms 1000 monedas En ambas consolas Este Proms Luego Bass Dust El delantero Dust Este vale 1200 monedas En ambas consolas Y el último Es el señor De Junk El look De Junk Aquí lo tenemos Y este look De Junk Vale 1000 monedas En ambas consolas Con esto Compra tenemos LCBC gente Dejen su like Comenten Y suscribanse Para si se tienen Más videos gente No olviden Seguirme en Twitter Y Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video No olviden de Junk